¿En este juego? Sí, en este mismo juego Hay distintos modos de juego ¿Ah, sí? Oye, ¿por qué puedo ser un civil? ¿Un civil que...? Puedo ser médico Ah, vale, de... Sí, es verdad A ver, está... ¿Vale? SCP-3008 Que hay solo tres personas Que es una beta Estar atrapado en una tienda infinita Usar los recursos disponibles Para establecer una base Y sobrevivir Evitando cualquier peligro Que pueda acechar por la noche ¿Y dónde estás leyendo eso? En la entrada ¿Tú oyes la entrada? Vamos a probar esto Y... Seguidme Ya está Sí, más fácil No, pero es que me siento tonto ¿Dónde es eso? Es que yo tampoco lo sé Pero antes de entrar a jugar Si tú te metes directamente al juego, ¿vale? Si no te metes en ningún amigo Entras a jugar al juego, ¿vale? Ah Sin más Sin más Sin entrar en ningún lado Ah, te salen cosas Te salen listo de modo Juego Ah Fin la puta Sorteando Vale, vale, vale ¿Cuál queréis probar? ¿Ves? El draw play que estamos haciendo nosotros Es con chat De texto Hay uno que es combo ¿Cuál queréis probar? Quiero ese No sé No sé por qué Pero quiero hablar en voz El de la tienda de la infinita, ¿no? Pero el rollo No Pero el rollo ¿Cómo que tienda de la infinita? Es un modo joven ¿Pero cómo salgo? Ver aquí Ah, uniros a mí Uniros a mí Es más fácil unirse a ella, la verdad Yo no es pico, taca, taca No es pico, taco No, taco si hablo Taco si hablo No hablo taca, taca Pero taco si Pero cómo que Pero con 700 personas ¿Dónde estoy? ¿Cómo que día 4? Es Wendy's Gracias Buen día ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estáis? ¿Loi? ¿Qué? ¿Dónde estás? Grites más alto, no te veo Escúchame, yo de... Ay, comida ¿Qué pasa? He agarrado un mueble No, yo también No sé, ¿podéis? No entiendo qué es esto Ya verás ahora para encontraros Eloy ¿Qué? Eh Estoy saltando Por el aire Haciendo parkour Creo Hay una torre gigante ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde está este hombre? ¡Eh! Por cierto Cuando se haga de noche Cagamos ¿Por qué? Ah, se me olvidó mencionar Que la tienda es infinita ¿Cómo es que la tienda es...? Ah, o sea que No nos vamos a encontrar nunca O sí Seguramente No me digas porque hay un cuadrado enorme Tío Escúchame, yo ¿Ves un cuadrado enorme? Estiré debajo Yo veo muchos cuadrados enormes Vamos a acercarnos a la columna enorme Vale, a la columna Sí Columna, 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 columna Estoy al lado Estoy a la columna Estoy dando vuelta a la columna ¿Dónde estáis vosotros? Que estoy dando vuelta a la columna Para encontrar el joyo No me faltad ¿Dónde? Escúchame que hay más Hay más columnas No, ¿cómo? No me jodas Estoy yo solo en una columna Tiene que haber ¡Aquí! ¡No! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Tu puta madre! Me he muerto Yo en proceso, eh Me maté Me he morí Que yo he visto a algún humanoide Y pensaba que erais vosotros He ido a darle un abrazo Hasta que me he muerto Me quita mucho en la columna de nuevo Pero es que yo no estoy ¿Es Lenderman? ¿Eres o no? No me cantes Estoy a salvo, gente Te ayudo a ver el enderman Hay que sube No puede subir más ¡Ah, sí puede! ¿Qué no dice? ¡Eh! 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 ¡Qué rojo feo! ¡Qué rojo feo! ¡Lobo, solta! ¡Corre, corre, 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 putas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no es infinita! ¡Eh, llego al final! ¡Infinita no era! ¡Me habéis engañado! Sigo teniendo detrás... ¡Ah! Si ya no me sigue nadie ¡Ah! Bueno Vale, pues si la... Pues ya que estoy... Voy a comprobar si hay varias columnas En algunas columnas tenéis que estar por cojones ¿No? Eh... Sí, yo por lo menos sí Hay varias columnas Vale, es un cuadrado literalmente En plan, hay cuatro columnas ¡Fuck! Vale, tú estás en una columna Eh, de día Vale Vale ¿Tú estás en una columna? Sí, yo estoy justo al lado de una columna Vale, pues... Y hay comida y hay de todo O sea que... Sí, no, eso... Eso hay en todos lados Lo que no hay es algo más Escucha... Eh... Escúchame Yo voy a dar vueltas A todas las columnas que tal, ¿vale? En la... Columna dos Tampoco estás No sé en cuál estoy Dime al menos que solo hay cuatro columnas Porque como hayan más... ¡Cagué! No lo sé No, es una pregunta retórica No... Ah... Tengo una idea Tengo un pan Yo voy a hacer una torre de reveras Hay... Hay... Hay más de cuatro columnas Ya Vale, y esto es una columna en una zona de camas Y... Tampoco estáis aquí Vale Y este es el final Vale Pues tiro por aquí No entiendo yo muy bien lo que hay que hacer Solamente Yo... Yo me he salvado por... Por... Correr Pues básicamente hay que crear una base Sobrevivir a los peligros de la noche Y todo eso Ah, vale Pues es lo que... Yo estoy haciendo una torre de neveras Vale Suben, eh No, no, no Ya, si es para que me veáis Ah, vale Estoy en otra torre Torre número 5 Vale En torre número 5 tampoco estáis Eloy, como te encuentro a ti antes que a ella Me descojono Yo también, la verdad Imagina, porque los dos estamos corriendo seguramente como pollos sin cabeza Si, básicamente Tú si ves a un tío en los pasillos blancos corriendo, soy yo No sirve Y aunque no lo queráis, estamos creo dentro de un SCP Si, esto es un SCP Uy, tranquila, me lo creo A mi es que la historia de los SCP si que me gusta Y a mi Es una historia elaborada Tendrían que hacer un reward del... del juego de lo que han hecho Entonces nos cagamos En cuanto llegásemos al SCP, que es literalmente como un Jesucristo Hagamos Sí, no, pero ¿sabes la diferencia de que por eso el rollo SCP sí que me gusta? Que no son screamers Ninguno Ah, ya Veo una que la ven al fondo, porque viene que la ver ahí Yo también la he visto ¡Eh, veo a alguien! ¿Salta? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Te veo! Hola Ay Vale, aquí ya puedo empezar a hacer la base de... ¡Tengo unas! Vale ¿Te traigo cosas? Sí, mesas y cosas Vale ¿Te sirven camas? Eh, sí, necesitaremos Vale, yo te voy dejando todo por aquí Ay Donus Bueno Me he llevado a la encimera donde estaban los donus Pues no, tengo una idea mejor ¿Qué? Vale, a ver Ay, tengo una lámpara ¿Y si nos encasillamos en una de estas zonas? Eso es lo que he hecho antes y he muerto Ah, vale Pues sigo con mi idea Tengo una tele Vale, bien ¿Puedo llevar esto? Sí, sí puedo Yo te voy dejando cosas alrededor ¿Esto qué es? Ay Un filete con papas Hay una mesa ¿Mesa? Te acerco la mesa ahí arriba No Uy Me he roto los pisos Pero bueno, estamos bien Vale Aquí podemos empezar a construir Lo que viene siendo una Se está haciendo de noche Me estoy dando cuenta por la música Esperanza Ploma Tiene que la música La verdad es que yo pensaba que la música era contra más lenta que se ponga, pero no. Ha vuelto al tempo original. Vale. ¡Ah! ¡Sube! Sé que está un poco mal pensado, pero es que necesitaba coger espacio para... ¡Hola! ¡Hola! Tengo comida y todo eso. Yo también tengo como mucha comida, de hecho. Oye, ¿por qué nuestra base tiene pito? ¿Podrá subir aquí? Eso es lo que vamos a contar. Eso es lo que vamos a contar que no puede, dice. Hay un problema, y es que tiene inteligencia artificial y va aprendiendo poco a poco. ¡Con suerte! Si has hecho el camino relativamente largo, tardará. ¿De momento están ahí? Sí, no. Es que así estaban antes, cuando yo estaba hecho literalmente una fila de tal, hasta que de repente aprendieron a subir. Pero rollo, como si fuesen personas. ¿Sabes? ¡Qué miedo! ¿Sabes lo bueno? ¿Qué? Ya lo están intentando. Y contra más sean... O sea, yo no sé si sabes cómo funciona una inteligencia artificial. Básicamente es prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y cada vez son más. Entonces, cada vez que alguien consiga un paso, todos adaptarán ese paso. ¿Y el primero que adapte el segundo paso? ¡Ah! ¡No, mira! Bueno, que aprendan a volar también me vale. Hay que hacer la más alta, sin lugar a la duda. Yo... ¡Joder, qué es gusto! ¡No me maten, no me maten! ¡Tengo la suficiente comida! ¡Tengo la... No, no tenía la suficiente comida. No tenía la suficiente comida. ¡Ay, qué susto! ¡Me ha pegado! ¡A mí también! ¡Ha volado! ¡Es una trampa! ¡Señor! ¡Tal cual! ¡No fuimos los únicos que se nos ocurrió esta idea, por cierto! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Déjame subir! ¡Esta parece hasta más asequible! ¡Ah, no, no, no! ¡Ira agachándote! ¡Ah! ¡Esta base me gusta, eh! Bueno. ¡Robada! ¡Ahora es nuestra base! ¡Vamos a ir construyendo otra! ¡O sea! No, vamos a adaptar esta. Yo te voy a traer cosas y tú vas haciendo tu magia. ¿Qué te parece? ¡Ah, estamos en la torre C! ¿Cómo lo sabes? Porque pones C ahí. ¡Ah! ¡Somos gilipollas! Cariño, ¿qué tal? Bueno. ¿Has muerto? No, solo has muerto una vez, pero esta noche no has muerto. ¿Cómo te lo ha ido esta noche? Pues nada, le he usurpado la base a uno y le tiró. Pues más o menos lo que estamos haciendo nosotros, de hecho. Sí, pero es que él estaba en la base, entonces le quitó una parte de debajo y se ha caído y lo mató. Escuchame, ¿qué es lo que más necesitas para buscarlo? Mesas y cosas así. Vale. Muebles en resumida, ¿cuántas? Ah, o sea, cualquier tipo de mueble largo. Sí. Vale, pues te dejo el camas. ¿Y cómo sabéis qué es la fe? ¿Cómo ponemos? Eh, en algún lateral tiene que poner... Bueno, voy a bajarle la música. Es que la música me hace ponerme a tope, tío. Con lo cual voy más rápido. Pues aquí pone C. Nosotros estamos en la C. Tú no sé, pero nosotros en la C. ¿Más complicado de esto? Encontrarlos. Sí. Eh, y también te digo, hemos comprobado de que más peligroso quedarse en una base segura que correr. Vale, vale. Vale, nosotros estamos en una esquina. Eh... Sí, o sea, literalmente, en una de las esquinas estamos nosotros. Porque aquí hay pared. Yo tenía pensado hacer una escalada para una lompara aquí arriba y quitar los últimos dos bloques. Yo intenté eso antes. Me caí. Porque... Eh... Está hecho para que no esté... Para que lo tengas que quitarte muy de cerca. Y de todos modos. Sí, sí. Vuelan. Los hijos de puta, vuelan. Voy a gritar y te he pegado, tío. ¿En la torre? ¿Eh? ¡Eh, Eloy, Eloy, Eloy! ¡Eloy! Ah, hola. ¿Qué pasa? ¡Ah, hola! Al fin, coño. ¿Ves? Lo de la esquina ayudó. Sí, fui a una esquina de tres. Bueno, yo le estoy dejando cosas a esta mujer. Para que esta mujer haga cosas. Me ha dicho cosas largas. Y yo le estoy dando cosas largas. Joder, que me suena, coño. ¿Por qué? Camas, mesas. ¿Quieres una lámpara? Mal pensado, soy hijo de puta. Yo soy peor, pero... Pero señor. Pero es que, joder. Es literalmente la frase que me ha dicho. Oye, ¿por qué hay un sofá volando? ¿Por qué no? Ah, es que a mí no me dejaba pillar sofá. Pasa. Ahí. Ok, ok. No le puedo. Me he puesto un poco.